Imaginen que un día cualquiera se encuentra en un puma, y no precisamente el que canta agárrense de las manos, sino este. En mi coche, y me salió de la calle que se encuentra en la parte de allá. Me salió, corrió para aquí, todo esto, todo esto, siguió corriendo, y yo lo corretí atrás de él, y saqué mi teléfono, y lo grabé, y se subió en la parte de allá. El animal más bonito de todos, el mejor animal de todos. ¿Pero qué tal? Y entonces yo vi un puma, y lo corretí. ¿Lo corretí? Bueno, muy bien, bienvenidos. ¿Cómo estás, Pam? Muy bien, contenta de estar aquí, empezando la semana. Además, feliz, ¿no? Feliz lunes, el mejor día, el mejor día de la semana. Bienvenidos, comenzamos. En el municipio mexiquense de Neza, familiares y amigos de Mitzi y Tonantzin, siguen con su búsqueda. La joven desapareció hace 23 días, tras salir de un hospital y de dirigirse a la escuela. Es un dolor muy fuerte. Yo me derrumbo todos los días, caigo de rodillas ante Dios, pidiéndole que mi hija esté bien. Hija, regresa, por favor. Han pasado más de 20 días desde que Mitzi y Tonantzin, López Cruz, de 18 años, salió de su casa en la colonia Benito Juárez, en el Zahualcóyotl de Estado de México, y ya no regresó. El día que desapareció es el día 8 de abril de este año 2022. Fue a las 7 de la mañana la última vez que la vi, ya que ella tenía una cita para estudios de toma de muestra de sangre, para estudios de rutina. Ella llega al ICMID, toma la muestra, sale y desaparece. El dolor y la desesperación aumenta para la familia de Mitzi. Sarai, la madre de la joven, recuerda que acompañaba a todos lados a su hija y el día que no pudo ir con ella, desapareció. Pues nada, nada más le di 20 pesos para su pasaje porque no tenía cambio. Por esa misma razón tampoco la acompañé. Me sentía así algo rara porque yo siempre la acompañaba a todos lados, pero desgraciadamente ese día no la acompañé porque, repito, no tenía cambio para los pasajes y luego a veces los choferes se ponen molestos porque uno paga con billetes grandes. De acuerdo con las investigaciones, tras practicarse los estudios, Mitzi tomó una unidad del transporte público hasta llegar a la Ciudad de México y de ahí no hay rastros de la joven. Se le ve abordar una combi, al parecer es Clínica 25 que corre por Avenida Vicente Villada y esa entra a la Ciudad de México, es lo único que me dijeron y de ahí ya pues los avances me han dicho que qué es o qué están mandando escritos para otras instituciones para colaborar. Aunque la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que había indicios de que al parecer la joven se había ido por su propia voluntad, su mamá asegura no haber sido informada de ello. Hija, si me estás viendo y te tienen a la fuerza, tú eres inteligente, demasiado inteligente, danos una pista para hallarte, sabes que vamos a ir por ti, sabes que te vamos a seguir buscando hasta encontrarte. Y si en dado caso estás por tu voluntad, donde quiera que estés, también háblanos. Hablamos mucho aquí de los casos de mujeres desaparecidas o los casos de mujeres asesinadas, pero ¿qué pasa cuando en algunos casos rarísimos, los menos, se logra justicia? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es para los familiares? ¿Cuánto dura? ¿Qué pasa con ellos después? Este es uno de esos casos. En el 2017 fue Mariana Jocelyn, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una carnicería cerca de su casa. Su madre, Zaira Valenzuela, se dio a la búsqueda de Jocelyn y después, en la búsqueda de justicia, pues el sujeto, el sospechoso, había desaparecido. Cinco años después, apenas este fin de semana, el viernes, si no me equivoco, obtuvieron una sentencia para este sujeto que no estará en las calles para atacar a ni una sola. Masaira, mamá de Jocelyn, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Pancho. ¿Cómo estás? ¿Qué representa para ti esta sentencia después de cinco años de lucha? Pues estoy satisfecha, satisfecha con la sentencia porque fue un proceso muy, muy, muy largo, muy duro. Casi cinco años de los hechos ocurridos y pues me puedo decir que me siento satisfecha con la sentencia, pero es muy difícil porque para nosotros al final no, pues no cambia nada. No, mi hija no va a regresar. Pero logramos que esta persona que pues tanto daño nos hizo ya no va a salir a las calles. Es muy importante porque ya no va a dañar a más familias. Ya a nosotros pues nos asesinó como familia a todos, pero él ya no va a lastimar. Eso es importante, es importante que sirva de ejemplo esta sentencia, porque gracias a esta sentencia, pues más feminicidas, porque hay muchos que faltan, muchos, muchos porque detengan, pues sirva de ejemplo para que esto algún día termine. Esto tiene que terminar algún día y yo creo que ese es el fin de lograr sentencias justas. Porque luego, por decirlo de alguna manera y lamentablemente no todas reciben justicia, ¿no? Hay sentencias verdaderamente de burla, ¿no? Como es en el caso de los menores de edad que se debería de juzgar por el delito, ¿no? Por la edad que se tenga, ¿no? ¿Qué le dices a las mamás, a los papás, a la gente que está en una situación como tú estuviste? ¿Qué les puedes decir? Pues lo único que les puedo decir es que no entendemos esto hasta que pasamos por estas desgracias, ¿no? Y que no se rindan, que sigan luchando con todas sus fuerzas hasta el último momento, porque es lo único que nos queda, ¿no? Seguir, seguir y que no se rindan, o sea, que no se rindan, que luchen por justicia por sus hijas, pero no solo por sus hijas, sino por todas, ¿no? Por todas, porque desgraciadamente hay muchas, y en nuestro caso, y lo cual agradecemos mucho tanto mi esposo y yo, que pues siempre recibimos mucho apoyo, pues de la Fiscalía, de la Comisión de Víctimas del Estado de México, y pues bueno, hay que decir de Frida, ¿no? Que ha sido, pues nuestro ángel en todo este tiempo, entonces, pero desgraciadamente no todos, no todos tienen ese apoyo, ese acompañamiento, no a todas las buscan igual, eso pues es lamentable, porque debería de haber un proceso preventivo, no que todo se haga para buscar justicia, sino para prevenir que no suceda. Zaira, me decías algo que me parece importantísimo para quienes nos están viendo, sí es la Fiscalía, sí son las autoridades, pero ¿cuál es el papel que la sociedad tiene que jugar y puede jugar en estos procesos que además tú ya lo viviste? Sí, claro que sí, de hecho, pues como te decía hace un momento, no es un trabajo nada más de las autoridades, no, definitivamente la sociedad juega un papel muy importante, porque ahora que nosotros lo vivimos, o sea, es un calvario verdaderamente estar buscando a los testigos, ¿no? A, por ejemplo, pues los empleados que ya, después de tanto tiempo, porque tardaron dos años, un mes en agarrarlo, ya no querían ir a declarar, ya no quieren meterse en problemas, aun cuando sean testigos presenciales, pues no, o sea, se quieren lavar las manos, yo no me quiero meter en problemas, empleados que ya no trabajan para las instituciones, que hicieron peritajes, y pues ellos sienten que ya no tienen ningún compromiso, pero pues yo lo veo diferente, ¿no? O sea, porque es un trabajo en conjunto para lograr precisamente este tipo de sentencias, pues es parte de las autoridades, pero también un papel muy, muy importante, pues de toda la sociedad. La sociedad, el alzar la voz, el voltear a ver que a cualquiera nos puede pasar. Zaira, pues gracias, ¿verdad? Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, y pues ojalá que nadie más tuviera que pasar por esto, pero pues, si mientras esto siga pasando, pues seguiremos de todas maneras alzando la voz por todas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, fue sepultado Ángel Yael, el joven estudiante de la Universidad de Guanajuato, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional en Irapuato. El viernes pasado, familiares y amigos le dieron el último adiós con una misa de cuerpo presente. En tanto, la Fiscalía General de la República dio a conocer que apelará a la decisión incomprensible del juez de control de otorgar la libertad a Iván N., el agente de la Guardia Nacional vinculado al homicidio. La Fiscalía detalló que se encuentra en total desacuerdo y detalló que la resolución será apelada. Claro que sí, justicia a mi hijo dio su vida para que los demás jóvenes puedan caminar tranquilos. Nosotros creímos en sus propuestas y por eso los elegimos. Entonces, ahora que nos cumplan. Y justo la Universidad de Guanajuato exigió justicia por el ataque al grupo de estudiantes en el que uno de ellos falleció, como lo acaban de escuchar, y otra alumna resultó lesionada. Le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero. Bueno, buenos días, rector, gracias por estar aquí. Yo también, buenos días. También le apuesto gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo reciben esta noticia de la liberación del presunto responsable de haberle quitado la vida a este joven? Bueno, es que desde el inicio que sucedió este hecho, nosotros nos pronunciamos en el sentido de que deberían aliviarse con todas las avistas que tuvo el acontecimiento parlamentario. Bueno, la Guardia Nacional en su primer comunicado expresa que ante el hecho hubo una sola persona que disparó y privó de la vida a un compañero estudiante y lesionó a otra. La determinación del control, el pasado sábado, fue derivado de la imputación que hizo la Secretaría de la República y dicta auto de no vinculación por el delito de tentativa, del incidencia de tentativa. Y nosotros planteamos que esto debe ser mucho, es mucho más complejo. El día de ayer, desde el día de ayer se sigue una audiencia con respecto de otra persona, otra, distinta a la viabilidad. Y con respecto de esta persona, se suspendió la audiencia y se releverá el próximo viernes. Con respecto de esta otra persona, la imputación es por homicidio calificado y homicidio en grano de tentativa con respecto de otros tres estudiantes. Una ley resultó lesionada, pero es tentativa de homicidio según la imputación de la Fiscalía General y otras dos personas que iban en el vehículo. Bueno, esto, lo que pone de manifiesto, reitero, es que es un asunto mucho más complejo, con más variables, y queremos que justo la investigación que continúa, determina muy bien, que esclarezca los hechos y que se resuelva conforme a derecho y conforme a la gravedad del acto. Esa es nuestra postura institucional. Bueno, señor rector, buenos días. ¿Qué sigue para la comunidad universitaria de Guanajuato? ¿Qué acciones van a tomar? Sí, primero, seguir con el acompañamiento a la familia, evitar la asesoría jurídica por lo que está en los cuantos y que nos permite estar en el Código Nacional de Procedentes Penales. Y por otro lado, también hay que entender que como comunidad universitaria toda, de manera más empática, las compañeras y compañeros de antes, los compañeros que conviven cotidianamente en sus sedes, nos encontramos en una etapa importante, triste, de duelo, de confirmación. Ahora hemos coordinado a la unidad institucional, a la unidad de nuestra comunidad universitaria, para que se pueda, que se puedan continuar con las actividades presenciales allí en la sede de su sede de hecho. Actualmente, los estudiantes de esa sede, de sus compañeros de Ángel y Alejandra, han decidido que esta semana continuarán con planes virtuales y en el próximo lunes, de manera presencial, estamos en acercamiento nosotros con las autoridades municipales y estatales para brindar la mayor seguridad en la zona en la que se encuentra nuestra comunidad universitaria. Esta es la situación que prevalece, es un momento triste, doloroso, muy fuerte para nosotros, y como comunidad universitaria estaremos siempre, siempre poniendo toda su disposición para hacer frente a este caso que estamos viviendo. Cómo no, pues, rector, seguimos de cerca este caso en espera de justicia también, y le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, Camila. Gracias, Sergio. Hasta luego, muy buenos días. En estos momentos nos vamos a enlazar a la conferencia con la fiscal de Feminicidios en Nuevo León. Ella se llama la fiscal Núñez. A ver, adelante. ...como desaparecidas en su lugar de origen, son privadas de la libertad con la finalidad de someterlas a violencia sexual y o a diferentes modalidades respecto a la trata, tales como son el trabajo doméstico forzado, la mendicidad, el matrimonio forzado y la explotación sexual, así como en el trabajo forzado, ya sea por distintos grupos delictivos, delincuencia organizada, agentes del Estado o por particulares. Además, las desapariciones de las mujeres y niñas también se ligan frecuentemente a contextos de violencia familiar, violencia de pareja y violencia feminicida. Incluso en ocasiones, estos contextos se mezclan dando lugar a escenarios complejos que son difíciles de afrontar, tanto para las propias víctimas y sus familias, como para las autoridades y la sociedad civil. Es por esto que resulta de vital importancia el fortalecimiento de las acciones conjuntas y de los protocolos especializados para hacer frente de forma integral a estas situaciones que viven las mujeres y niñas y adolescentes dentro de todo el territorio nacional y también en Nuevo León. Estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que se diga en esta conferencia y si hay información nueva sobre el caso de Bani, les avisaremos en cualquier momento. Por supuesto, si vamos a cambiar de tema, nos vamos con de dos sopas, en donde pedimos que ustedes, por favor, participen con nosotros. ¿Qué opinen? A ver, si pudieras, ¿te cambiarías de trabajo? No. ¿Mayer fue el día del trabajo? No. Aquí somos muy felices. ¿Se cambiarían de trabajo? No. Las opciones son estas. Sí, sálvenme. No, estoy chido. Yo la veo, estoy muy contento. Pero es que es un tema, ¿eh? Es un tema de ayer que fue del trabajo, pues creo que se presta para opinar. Bueno, vámonos con más información. Suerte a este chamaco, ¿eh? Con Lina Cervantes. Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que el próximo 2 de julio será inaugurada la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. Al conmemorar el Día del Trabajo desde Paraíso, el mandatario recalcó que no es partidario de la reelección, pero su movimiento de transformación seguirá ganando por paliza. Fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, Francisco Javier N., alias El Señorón, líder de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, personal de la Secretaría de Marina en coordinación con la Fiscalía Especializada. En materia de delincuencia organizada, captaron a este sujeto ubicado como uno de los principales generadores de violencia en Morelos. El Señorón fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato. Se amplió el plazo de votación para definir al nuevo ejemplar que reemplazará la histórica palma que fue retirada de la Glorieta de Paseo de la Reforma. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que el motivo se debe a la alta participación en la consulta. El agogüete encabeza las preferencias, mientras que la palma canaria está en segundo lugar. Reconoció el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que se preparan para recibir una oleada de migrantes y enfrentar una presión extraordinaria en la frontera con México una vez que se eliminen las restricciones por la pandemia de COVID. El funcionario insistió con el mensaje de no vengas a cualquier posible migrante que esté pensando en cruzar la frontera. Rindió un homenaje el Papa Francisco a los periodistas que han muerto o han sido encarcelados en el cumplimiento de su deber. Destacó la labor de aquellos en los medios que valientemente informan sobre las heridas de la humanidad. Ya cruzó a este chavo, ¿verdad? Sí, estamos buscando el video. Sí, pero parece que ya lo cruzó. Bueno. Vamos a una pausa y al regresar, sicarios robaron patrullas a policías en zona. Además, se registra fuerte incendio forestal en Uruapan, en Michoacán. Regresamos con la información. Entonces, te pisa y corre. Bueno, otra información. Presuntos sicarios despojaron de sus patrullas a policías estatales en altar sonorado. Exacto. Ya, si a los policías les pasa, ¿qué nos queda al resto de los mortales? Además, se lanzaron sobre la carretera federal México 2 ponchallantas e impidieron el libre tránsito de automovilistas y transportistas. Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado en la madrugada del domingo tras un operativo. Las autoridades lograron detener a tres personas, así como asegurar armas y un vehículo. Este domingo se registraron varios enfrentamientos y bloqueos en el municipio de Mazamitla, en Jalisco. En redes sociales circuló información de balaceras en la carretera que lleva a Guadalajara. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, confirmó que se trató de enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales sin que se registraran víctimas mortales. En la zona de Se Desplegó, un operativo con elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena. Un autobús que transportaba peregrinos se volcó cuando circulaba sobre el tramo carretero El Aguacate-Huehuetlán, esto en Puebla. El saldo una persona muerta y 15 personas heridas. De acuerdo con las autoridades, presuntamente el chofer perdió el control de la unidad en una curva y cayó a una barranca de aproximadamente 10 metros de profundidad. Las víctimas se dirigían a Huehuetlán para visitar una imagen religiosa. Y continúa el incendio forestal en el predio ejido San Francisco-Uruapan, en Michoacán, que inició desde el jueves pasado. El fuego, que supuestamente se encuentra fuera de control, ya arrasó con al menos 50 hectáreas de bosque. Más de 400 combatientes trabajan para controlar la emergencia, entre ellos el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Protección Civil del Estado. ¡Mandarillo! ¡Atención, atención, atención! ¡Mi querido Manolito! ¡Atención en casa! Muy bien, gracias. Venga. Tenemos unas notas para arrancar la semana, de unas que parecían buenas ideas y terminaron siendo todo lo contrario. A ver, vamos con una muestra del tipo de notas que veremos más adelante. A ver. Buena idea, llevar un recuerdo de tus vacaciones a casa. Está bien, ¿no? Sí. Un detallito, lo que quieras, ¿no? Mala idea que ese recuerdo sea una bomba. ¿Cómo que una bomba? Sí, no, no. Es que esto sucedió en el aeropuerto de Tel Aviv, allá en Israel, donde una familia encontró en sus vacaciones una bomba supuestamente desactivada en una excursión que tuvieron y la decidieron llevar a casa. Pero cuando los agentes aduanos se la encontraron ahí en las maletas, vean todo el relajo que se armó en el aeropuerto. Imagínate. A mi cuarto está padre una granada desactivada también. Entonces, para llevarlo, dije, no la voy a echar en la maleta porque se averraron. Entonces, la guardé en una cangurera aquí. Muy bien, Anolo. Yo llevo a la zona de la banal, con una mireza. Dije, les voy a avisar. Oiga, traigo una granada ahí. Y los agentes aduanos, ¿cómo que una granada? Y yo, no, 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 pero la compré, está desactivada. No, 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 no puede. Y yo todo enojado, toda la gente viéndome, ¿no? Entonces, salgo y la tiro. No, este, la tiene que documentar o si no, no. Yo salí y la tiré en un bote de basura, todo enojado, ¿no? Y regreso, ¿y qué le hizo la granada? No, pues la tiré. ¡No, lo voy a echar! Lo bueno fue que fue antes de septiembre, antes, si no, ahorita ya no sería. Estarías encerrado. Ya estaría en la cárcel. Y el bote de basura. O sea, ¿se te ocurrió subir una granada a un avión? Bueno, fue antes de septiembre, ese, Concho. Era uno muy inocente. Ahora lo entiendo todo, Manolo. Muy mala idea, Manolo. Gracias. Vamos a una pausa. Al regresar balacera, causa terror. Esto, a ver, es un convivio del día del niño. No, no, ahí sí. Además, Nancy Pelosi se reúne con Volodymyr Zelensky, allá en Kiev. Regresamos. ¿No traes nada ahorita? No, todavía, todavía. Terrorista, no, no. Algo que no. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Ya nos quedamos aquí pensando que ser comediante es la fachada perfecta para transportar armas y cosas así. Inventar qué gatitos abren la puerta. Eso no solo es un distractor. No lo trae, Manolo, no lo trae. Ayer celebramos el Día del Trabajo. Qué pena, caray, te dio un domingo. Así como, no se puede. Yo quería ir a marchar. Ahora, ¿querías ir a marchar? Ay, sí. ¿Seremos el único país que celebra el Día del Trabajo sin trabajar? Es como celebrar el 10 de mayo pidiéndole a tu mamá que haga una comida y cocine para todos. Ah, eso sí lo hacen, ¿verdad? O celebrar el Día del Abuelo dejándoles a los nietos para que los cuiden todo el día mientras tú te vas con tu pareja al cine, sí. Fíjense, los mexicanos somos súper trabajadores. De hecho, le dedicamos muchas más horas al trabajo que personas de otros países. Y no solo son las horas que le dedicamos al trabajo, sino también qué decimos que le dedicamos al trabajo. Si no me creen, pregúntenle a Tachito cuántas veces le ha dicho a su mujer, estoy en el trabajo el día a las 10 de la noche. Seguro. Que no llegue a dormir en dónde anda, pues, trabajando, por supuesto. Que los traguitos con los compañeros también se consideran horas de trabajo. Ustedes en relaciones públicas. Hablan de cosas muy importantes. Las citas en el trabajo, se llama la cantina. Las citas con clientes en cantinas, horas de trabajo, pues, así, así hacemos negocios en México. Relaciones públicas, claro. No por nada estamos entre los países menos productivos de la OCDE. No se molesten en buscar. México es el tercero de la derecha a izquierda, o sea, entre los tres menos productivos. Justo antes de Sudáfrica y Colombia, gracias, nos salvaron. Fíjense qué es lo más interesante. Trabajar más horas no nos hace más productivos. Por ejemplo, en Alemania, Dinamarca y Reino Unido, trabajan casi mil horas menos al año que nosotros. Ahora, entonces, si no es trabajar más, ¿qué podemos hacer para ser más productivos? Contrario a lo que normalmente pensamos, es que el mexicano hace y no hace, en realidad no necesariamente está en nuestras manos. Se trata de muchísimas políticas que incentiven, por ejemplo, el conocimiento, el uso de herramientas tecnológicas, que las empresas públicas y privadas se atrevan a experimentar, que haya mucho más movilidad laboral, que se invierte en investigación y, de preferencia, no ir tomado a la chamba. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Jr., malpensados. El Internet no es bueno en todos lados. Así pasa cuando uno pierde el Wi-Fi. ¡Échale soda! A mí también me ha pasado lo de las fallas técnicas, como el tercer mezcal es cuando empiezo con todas las fallas técnicas, la voz y así. Sí, es muy curioso, porque uno es el último en darse cuenta. No se me nota, no se me nota. Luis Donaldo Colosio dijo que no estaba en estado inconveniente y que solo eran problemas técnicos. Un consejo. Cuando tengan problemas técnicos, mejor digan que de plano nada más no se pudieron conectar. Les saldrá mejor. Y en Ucrania, las tropas y armamentos rusos son hasta cinco veces superiores en términos de material a los ucranianos, aseguró el sargento de Ucrania, la sargenta de Ucrania, Irina Terehovich. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para ralentizar las tropas rusas en el Donbass, donde se ve lejos la caída de este territorio. Y hoy inició el desalojo de civiles de la ciudad de Mariupol. Se estima que hay unas 100 mil personas atrapadas en el puerto, donde no hay comida, agua potable ni medicinas suficientes. Además, aún hay 2 mil combatientes ucranianos debajo de una planta de acero de la era soviética. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó sorpresivamente Kiev y al presidente Volodymyr Zelensky, al que le expresó su solidaridad inequívoca. Zelensky entregó a Pelosi la orden de la princesa Olga por apoyar a una Ucrania soberana, independiente y democrática. Creemos que los visitamos para agradecerles por su lucha por la libertad, que estamos en una frontera de libertad y luego su lucha es una lucha para todos. Entonces, nuestro compromiso es estar allí para ustedes hasta que la lucha termine. Vamos a una pausa y al regresar, un puma pone en alerta a los habitantes de Zacautilpan, esto en Hidalgo. Y un puma ayer comió tuzo. Además, detienen en Guatemala dos presuntos narcos mexicanos. Regresamos. Tú dijiste puma primero, tú pon dinero. Pero tú dijiste el otro. Ah, pues lo mismo. 50 pesos, ándale. Regresamos. Manolo, buena idea, mala idea. ¿Cómo estás? Me dije, Manolo, no. Bueno, sí, bueno. Mala idea perseguir un puma. Sí, 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 no manches. Aguas, ¿eh? Qué buena idea, qué buena idea. Digo, qué buena nota. Yo hablé como por qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea. Pues vamos a ver algunas notas y casos que aunque sonaban como buena idea, terminaron siendo todo lo contrario. A ver, vamos con la primera. Buena idea ser un abogado que luche por sus clientes como todo un superhéroe. Muy bien, ¿no? Mala idea que te hagas llamar el licenciado Batman. Y termine siendo las Merrey del gremio, ¿cómo ven? Es que en Aguascalientes llamó la atención de los cibernautas una barra que promociona al licenciado Batman, abogado penalista. ¿Le darán su caso a ustedes al licenciado Batman? Pues, híjole, tengo mis dudas, ¿eh? Tener al rey de la justicia de tu lado no cuesta más. Está bien, caída de noche. Yo sí me voy mejor con un coyotón, la verdad. Bueno, a ver, vamos a una otra. Buena idea, tener la buena costumbre de ahorrar y guardar todo tu dinero donde nadie lo pueda tocar. Muy buena idea guardar, ¿no? Sí, claro, claro. Mala idea, guardarlo en una lata de aluminio, enterrarlo y luego descubrir que tus billetes se echaron a perder por culpa del óxido. Miren cómo quedan nada más en Malasia con un hombre que decidió guardar sus billetes y monedas en una lata y entre las monedas y la lata y todo el óxido se echaron a perder. Imagínense, perdió todos sus ahorros de la vida. Yate que así le pasa, de repente le ha pasado a algunos narcotraficantes, ¿no? Ah, sí. De que guardas su dinero en tambos y se echa a perder. Se echa a perder. O se lo comen las polillas. Sí. Con Fer Bonilla al Tres y Fuera. ¡Ay, pasa! Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que la actual situación geopolítica del mundo elevó la rentabilidad de la refinería de Dos Bocas. No saben lo triste que me pone que este gobierno ecocida viva anclado en el pasado. Lo único que quiere es gasolina, pero no entiende que el petróleo ya es obsoleto. Namasté. En México y en el resto del mundo tenemos que atravesar una transición energética que deje atrás la era de los combustibles fósiles. Pero las tecnologías que promueven este cambio, como la energía solar, la eólica o los autos eléctricos, también contaminan muchísimo porque requieren de la extracción de una gran cantidad de minerales para su fabricación. Así que, las cosas no son tan sencillas como parecen. Ante su juicio inminente, el abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó en Nueva York que el jurado sea público. Mire su señoría, mi cliente no es violento, ni tiene conexiones con los altos mandos del cártel de Sinaloa, ni ha recibido millones de dólares por narcotráfico, así que le solicitamos respetuosamente que los miembros del jurado no sean anónimos, no por nada, sino por no privarlos de la fama que se merecen los jurados, ya. Bueno, ahí se lo dejamos. ¡Tierro, pariente! En redes sociales se viralizó un video en el que aparece el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidiendo una sesión de Cabildo desde un restaurante en Nueva York y en presunto estado de ebriedad. Veo a un México con sed, de unas Cueyes... Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Revisamos cómo van los resultados hasta el momento, pueden seguir gotando de dos sopas, si pudieras te cambiarías de trabajo, sí, sálvenme, dice el 55%. ¡No, por cierto, no! Estoy chido el cuadro, pero eran cinco cerca, ¿eh? Estamos cerca, mi hijo Juan. Muchito, querido. ¡Qué gusto, eh! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto, Juanillo! ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Todo mi intención hoy muy buena! ¡Bien, eh! Porque dice, miren, un villar a alguien no nos hace fuertes, ¿sí? Nos hace miserables. Los acosadores escolares se hacen en las casas, así que por favor, hagamos que los niños sean niños, no unos monstruos. Paremos la violencia, por favor. Esa es la intención y lo voy a hacer eso. ¡Y muy buena! ¡Nos vemos mañana! ¡Muchas gracias!